Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dices ser el dueño tuyo Me mata el orgullo, ni te sabe hablar Que tal ahí sepa él, cuando la escuche quiero estar ahí Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé que no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la noviecito tuyo, que eres una morquería Te caliento más, mamá, te caliento más Solo una cosa te preguntaré, si tienes frío o quién te da calor Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo Si te viste bonita no te dice nada Y a mí tú me gustas así maquillar Y siempre a mí me dices que te trata mal Y eso lo tienes que acabar Mami yo me gustas así maquillar Mami yo me gustas así maquillar Y si quieres sufrir con él, eso lo decides tú Que seas feliz con él, yo no te contestaré Sé que quién me vas a llamar Mami yo me gustas así maquillar Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que él es una porquería Que tal ahí se pare Cuando la escuche quiero estar ahí parado Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suena un poco mal, lo sé Yo en donde luce, todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la noviecito tuyo, que él es una porquería Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la noviecito tuyo, que él es una porquería Que me dice cajón Niqui, 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 ya, oh Se acabó este lado No puedo ser domate Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía